Bueno mi gente, mi gente hermosa de arcoíris del cafetal, vea Estamos aquí en la vereda del Manzanillo, una finca cafetera Y unos amigos, estaban asustados, que por qué Estaban los trabajadores cogiendo cafecito Y se encontraron un enjambre de abejas, así que qué miedo que nos piquen y nos mate Entonces llamaron, vea señora de jorro O sea que usted puede venir a quitarnos esos animales Entonces yo les dije, con el mayor de los gustos Acabé de meterlas en esta estopa Ahí están metiditas Entonces ya, como siempre queda abeja en el campo Porque estos enjambres aterrican aquí a descansar Entonces salen, salen obreras Salen a buscar el nido Entonces que van a ir a formar su casa, su vivienda Entonces la mayoría, la gran parte de abejas está aquí metida En esta estopa Y por aquí está la que va llegando Entonces yo qué hago en este momento Dejo esta estopa aquí y por la noche me llevo las abejas Y las meto al cajoncito, les pongo cría de otra colmena Y las formamos Y a salvar abejas Entonces Entonces Me lo voy a preguntar